Bueno Ya terminó nuestro Nuestro Nuestras relaciones sociales Ya hablamos todos Vamos ahora a lo que es tiroides Exactamente Amanda Vamos a continuar mejor dicho La vez pasada estuvimos hablando de No sé si leyeron Bueno Había dicho para que lean lo que es Fisiología tiroides Hoy tienen clase a las 11 Dios mío A las 11 horas 11 horas paraguaya me imagino Entonces así tienen una hora Después de terminarnos No Terminan nuestra clase y ya van a Nuestra clase está a las 10 Si no me equivoco Sin pausa Entonces van a tratar de terminar por lo menos 15 minutos antes Así que tienen para comer ¿Clase de qué tienen? Si es normal Kenny Hay días que Que está sobrecargado Eso es normal Y hay días que es tranquilo Por ejemplo Bueno ¿Qué pasó? Ana 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 Entonces Vamos a continuar la pasada Le dije para que Hablan un poco de O vuelvan a leer lo que es un poco de fisiología ¿Verdad? Es más bien para recordar y se vuelve mucho más fácil ¿Verdad? Habíamos hablado la vez pasada De lo que es Hipotiroidismo Hablamos de Hashimoto Hablamos de la clínica Hablamos de De las complicaciones De las causas ¿Verdad? Y ahora nos queda hablar de lo que es del hiper El hipertiroidismo ¿Verdad? También suele ser bastante frecuente El hipertiroidismo La relación De casos en mujeres también es muy alta Bastante Inclusive Ojo No estoy diciendo con eso Que no puede darse en el sexo masculino Puede darse Solamente que no es tan frecuente ¿Verdad? La mayoría de la literatura menciona una Una proporción de 9 a 1 ¿Verdad? Y así también Muchos libros Reciben o le dan al hipertiroidismo Le dan el nombre de tiro Toxicosis ¿Verdad? ¿Por qué? Normalmente las hormonas tiroides En cantidad normal Eh Eh Es algo bueno para el organismo Sin embargo Cuando hay un aumento Se vuelve bastante tóxico A nivel sistémico Bastante inclusive Cambia totalmente O el metabolismo del paciente Y que puede Tranquilamente Llevar a la muerte ¿Verdad? Por las complicaciones En lo que se denomina Crisis O tormenta tiroides Por eso la importancia También de De un diagnóstico Eh Temprano ¿Verdad? Y así también muchas veces Puede llevar O puede Ser confundido Eh La clínica muchas veces Puede ser confundido Como una psicosis ¿Verdad? Por Por los síntomas Que presenta Entonces es tratado Como psicosis Y no se evalúa La función tiroide ¿Por qué ello es importante? Porque si evaluamos La función tiroide Llegamos al diagnóstico Y tratamos Eh Vuelve a la normalidad ¿Verdad? Entonces Por ende La importancia Ya Uno de los Algunas literaturas Le dan mucha importancia A un diagnóstico diferencial Que es la Psicosis Porque algo característico Es que el paciente Parece así Muy agitado Bastante ¿Verdad? Eh Temblores en la mano Normalmente solemos Eh Pedir al paciente Para que Extienda la mano Las dos manos Y vemos si empieza A temblar ¿Verdad? Yo hago acá Como si fuese que me vean ¿Verdad? Empieza a temblar Entonces para ver ¿Verdad? Suele ser algo característico Muchas veces Entonces Más todavía en personas Muy delgadas Eh Muy hiperactivas Entonces Eh Es uno de los diagnósticos Diferenciales Bueno La clínica Vamos a hablar primero De la clínica Hablamos la vez pasada De los síntomas Más frecuentes ¿Verdad? Eh Como siempre digo Si manejan bien La clínica De alguna Tología Estiroida Es decir Hipo O hiper El otro No es nada más Más que lo inverso Dijimos que El El hipo Disminuía el apetito Y El paciente Tenía una tendencia A aumentar De peso Es Es algo raro ¿Quién Quien come O sea Quien nos come Y empieza a engordar ¿Verdad? Lo más frecuente Que comamos ¿Verdad? Y empecemos a engordar ¿Verdad? Entonces Estas personas Eh Empiezan O sea Aumenta el apetito Y lo opuesto ¿Verdad? Baja de peso ¿Verdad? Y es el Es el sueño Me imagino De todos ¿Verdad? Comer tranquilamente Y no engordar Es el sueño De todos Hoy día ¿Verdad? Más todavía Cuando llegamos A cierta edad Eh Entonces Lo opuesto Eh Agitado El paciente ¿Verdad? Es algo Muchas veces Que llama la atención Eh Sistema cardiovascular Aumenta Entonces va a generar Taquicardia Eh Palpitaciones Eh Hipertensión arterial Temblores En la mano ¿Verdad? Que ese paciente Empieza a temblar Ojo ¿Verdad? No confundir Con 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 Parkinson Que vimos la vez pasada ¿Verdad? ¿Por qué digo ello? También en Parkinson No hay temblor Pero Si se recuerdan La edad del paciente A los cuantos años Se desarrolla el Parkinson ¿Verdad? Y así también Toda la clínica Asociada al Parkinson No todo Ojo No todo paciente Que empieza a temblar Es Parkinson ¿Verdad? Eso también es importante Siempre tiene que estar Asociado a la clínica Al factor Al de edad Como vimos La otra vez ¿Verdad? El trato digestivo O intestinal Principalmente Empieza a generar Diarrea En el otro Era constipación Cambia totalmente También hay En mujeres De por sí Va a haber alteraciones Del ciclo menstrual Eso no se salvan En las mujeres Eso no se salvan Ese es uno De los principales problemas De las alteraciones Tiroides De por sí Suele generar Alteraciones Del ciclo menstrual O irregularidades Tanto sea Disminución del flujo O pudiendo llegar A menorrea Bueno Ese temblor Es mucho menor También También Es mucho menor ¿Verdad? No tan visible Como en el Parkinson Normalmente el Parkinson No sé si Bueno Los que ya llegaron A ver El Parkinson Cuando lleguen A ver Un paciente Con Parkinson Y vea su temblor Es bien llamativo Bastante Bueno Hay cosas Que de repente Solamente da Para 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 Relacionar Cuando ve La patología Yo ya he visto Ya No he visto muchos Pero ya he visto Ya situaciones Con Dos, tres casos De pacientes Con Parkinson Y llama la atención El temblor Es bien llamativo Por eso que Si se recuerdan Era tres Las alteraciones Características Del Parkinson El temblor La rigidez Y lo que viene A ser La bradicinesia Eh Suele generar Dificultar Para dormir El paciente Está muy agitado No se queda quieto Es como si fuese Una persona Que Muy hiperactiva Bastante inclusive Ahora Ojo Tampoco Es decir Que todo Paciente Hiperactivo Es Tiene Hipertiroidismo Igual que En el Hipotiroidismo Estos Signos O síntomas Tienen que estar Asociados Es decir Tres Cuatro Síntomas No van a ir Por uno Solo Claro Tal vez El paciente Venga por Uno Dos O tres Pero Al interrogar Vamos a estar Encontrando Varios Disturbios Mentales Haciendo referencia A la que puede ser Confundido Muchas veces Como psicosis Fatiga Vocio Ahí Si va a depender Del tipo De Hipertiroidismo El vocio Normalmente El vocio Aparece Con mayor Frecuencia En el Hipertiroidismo Con mucho Más frecuencia Por eso Que Anteriormente Se creía O la sociedad Cree Que de repente Todo vocio Es Hipertiroidismo Ve un agrandamiento A nivel del cuello Ah ese paciente Tiene hiper No También puede ser Hipo Pero muchas veces Está asociado Más todavía La principal Causa De hipertiroidismo Que es la enfermedad De Grace Base 2 La enfermedad De Grace Base 2 Se caracteriza Por una triada Que viene a ser Vocio Bueno Esos Talmos Y Lo que es Alteraciones O dermatopatía Infiltrativa Claro Asociado Con los signos Y síntomas Del Hipertiroidismo La enfermedad De Grace Base 2 Viene a ser Una de las principales Causas Del Hipertiroidismo Y así Como en el Hipo Está relacionado Principalmente A A Origen Autoinmune Y así También Muchas veces Está asociado A otras Patologías Autoinmune Una Con mayor Frecuencia Normalmente Si es de origen Autoinmune La patología Tiroide Hay una Que está muy Relacionada Que ya dimos En el Fisiopato 2 Llegamos a dar Síndrome De Sjogren El síndrome De Sjogren Puede estar Asociado A una Patología Tiroide Dermatopatía Voy a escribir Enseguida Voy a mostrar Pero igual Dermatopatía 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 Infiltrativa Más conocido Como Mixedema Pretibial Más conocido Como Mixedema Pretibial O es la lesión Más frecuente Puede venir Por síntomas O asociado A un síndrome De Sjogren Y si se recuerdan ¿Qué clínica Presenta El síndrome De Sjogren Si por ahí Se recuerdan ¿Vimos hace un mes atrás? No, perdón Hace Dos meses atrás Ya ¿Cuál era la clínica Del síndrome De Sjogren? Un ratito Ya A ver Sí Exactamente Sé que edad De glándulas Como lo que es Lágrimas ¿Verdad? Y Región bucal ¿Verdad? Esa sequedad A nivel bucal Y lo que viene a ser Molestia a nivel ocular ¿Verdad? Esa sensación de arenilla ¿Verdad? Entonces de repente Puede venir Fatiga prolongada ¿Verdad? Recordar que las patologías Autoinmunes Tienen una particularidad ¿Verdad? A lo que la literatura Le llama mucho Como síntomas Inespecíficos Que es la fatiga ¿Verdad? La fatiga crónica Ojo ¿Verdad? Bueno Aquí Una comparación De lo que viene a ser La clínica Ahora sí podemos comparar Tienen similitudes Como por ejemplo Puede generar alteración Del ciclo Mestrual De repente De repente También puede tener En los dos Disminución De O pérdida De cabello Pero después Va a ser Todo lo opuesto Sistema cardiovascular Sistema digestivo Sistema nervioso En uno se encontraba Fatigado ¿Verdad? Dificultad para la memoria Sin embargo El otro Totalmente agitado ¿Verdad? Generando insonio Inclusive El aspecto físico ¿Verdad? Se recuerdan Recuérdense Del novio De Ay, no olvidé ¿El novio de quién era? De Rafaela ¿Verdad? Recuérdense El novio de Rafaela Aunque no le conocen Rafaela le describió Y Totalmente Lo opuesto Al Hiper No sé si Rafaela Está aquí presente ¿Verdad? Bueno Y El hiper Totalmente Lo opuesto Es un paciente Delgado ¿Verdad? Delgado Con un apetito Bien Aumentado Pero no engorda ¿Verdad? Eh Hiperactivo Bastante En el otro Era fatiga Depresión ¿Verdad? Sin embargo Aquí en el hiper El paciente Es totalmente Lo opuesto Hiperactivo ¿Verdad? Eh Claro También puede Generar fatiga Porque El músculo También llega A cansarse ¿Verdad? Pero no hay Tanto Esa Esa Depresión Muscular O ese dolor O altralgia O mialgia ¿Verdad? Entonces Eh Cardiovascular Eh Todo aumentado Prácticamente Temblor en las manos ¿Verdad? Siempre pedimos Al paciente Como había mencionado Que extienda la mano Y para buscar temblores Muchas veces Eso es la Lo más frecuente ¿Verdad? La piel Suele estar caliente ¿Verdad? Húmeda Muchas veces Todo lo opuesto A lo que era En el hipo Entonces Por ende Siempre digo esto Eh Si manejan Uno Es que Es literalmente Así Si manejan La clínica De una De las patologías Tanto sea Hipo O hiper En todos los sentidos En el diagnóstico Y todo El otro Es simplemente Lo inverso ¿Verdad? Es decir Una patología O una alteración Estudiamos El otro Ya es lo inverso Eh También puede darse En personas mayores Ahí de repente Puede Puede Presentar una clínica A lo que en la literatura Le llama Hipertiroidismo Apático ¿Verdad? Y suele ser un problema ¿Por qué digo Suele ser un problema? ¿Apatía Para ustedes? No sé si existe En portugués Apatía ¿Qué es apatía? Ahí está Esa creo que es La palabra más Chayén Sin ganas Si falta de sentimiento No sabes Si estás feliz Triste ¿Qué es lo que le pasa? Entonces muchas veces Suele ser un problema Porque El adulto mayor ¿Verdad? Indiferente Ahí es Esa creo que sería La palabra más adecuada De repente ¿Verdad? Muchas veces El adulto mayor Al llegar a esta edad Ya es así ¿Verdad? Entonces muchas veces Puede confundirse ¿Verdad? Claro El paciente Normalmente Llega con una clínica O ya llega Con una Con un diagnóstico Previo de Hipertiroidismo Pero puede ser ¿Verdad? Pero también Muchas veces Las alteraciones Más frecuentes O complicaciones Más frecuentes A largo plazo ¿Verdad? O a tercera edad Son las alteraciones Cardiovasculares ¿Verdad? De por sí luego De por sí luego Un adulto mayor ¿Verdad? El principal problema Del adulto mayor Muchas veces Son las alteraciones Cardiovasculares ¿Verdad? De por sí Imagínense Si tiene una patología De base Como es La 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 El hipertiroidismo ¿Verdad? Entonces Ahí también radica El problema Van a ver Van a ver después En En el cuarto año El año que viene Geriatría Y van a hablar Un poco De lo que son Adulto mayor ¿Verdad? Las Las clínicas frecuentes O las alteraciones Frecuentes En este caso Bastante interesante Bastante interesante La verdad Que es geriatría ¿Verdad? Bueno El diagnóstico Del hipertiroidismo ¿Verdad? Acá una comparación Tanto lo que es Hipo ¿Verdad? E hipertiroidismo Para que puedan Ver Y tener en cuenta ¿Verdad? Eh Como pueden ver En el hipertiroidismo ¿Verdad? Eh El T4 Normalmente La literatura Te habla más De T4 Que es mucho más O sea No es el mejor O sea No es El Más específico Pero en comparación Con el T3 Es mejor ¿Verdad? Por eso se suele Recomendar ¿Verdad? Y TSH ¿Verdad? Como pueden ver Y el subclínico ¿Verdad? El subclínico Si se recuerdan El hipotiroidismo Subclínico Presentaba T4 Normal Y TSH Aumentado Y lo opuesto En el hiper T4 Normal Pero TSH Disminuido ¿Verdad? Eh Y en caso De que haya Una alteración O un De manera Secundaria ¿Verdad? Va a predominar Principalmente Alteración A nivel De TSH Hipófisis Como habíamos Visto la vez Pasada Recordar El eje Hipotálamo Hipófisis ¿Verdad? Glándula En este caso Es un eje Que van a dar Anatopato 2 Ustedes están dando Ahora Todavía no empezaron Neuro O sea Patologías Endócrinas Neurológicas Por así decirle Creo que recién El mes que viene O algo No Perdón Anatopato 3 Recién Bueno Vamos a hablar De las Formas más frecuentes De O sea Primero vamos a hablar De las complicaciones Así generales Después vamos a irnos Directamente A la enfermedad De Grace Base 2 Si se recuerdan En el hipo Las complicaciones Eran Infertilidad Aborto Y El coma Mixedematoso Sin embargo Aquí Las complicaciones Igual que en el hipo No suelen ser frecuentes Pero Hay una Como es la crisis Tiroidea O tormenta tiroidea Que si es importante Y que puede llevar Al óvito del paciente Y va a ser lo opuesto Si se recuerdan En el coma Pondicedema Todo baja Hipoglicemia Hipotensión Hipotermia Todo baja Para Radicardia Y aquí lo opuesto Todo aumenta Y lo mismo El factor desencadenante Muchas veces Es generado Por cuadros Infecciosos Si se recuerdan La otra vez Había dicho Que normalmente Las patologías Autoinmune Tienen esa Particularidad Que muchas veces El Engatillante El que desencadena Claro Para eso Como había mencionado El paciente Tiene que tener Ese trastorno genético Es un cuadro infeccioso Claro Igual que en el coma Pondicedema Lo que va a llamar La atención O lo que va a ser Grave para el paciente Son las alteraciones Cardiovasculares Y El sistema nervioso No es que el paciente Igual que vimos La vez pasada Que va a haber Mayor pérdida de cabello Mayor fatiga Ni nada Sino que son Los aparatos Que comprometen La La vida del paciente Bueno Claro No es frecuente Pero Es importante Saber Y que es No es nada más que El aumento Brusco De los síntomas Del hiper Tiroidismo ¿Y qué síntomas? Los síntomas Que comprometen Aparatos importantes Cardiovascular Sistema nervioso Y gastrointestinal Imagínense Del anal El paciente Su corazón Empieza a latir A mil A mil revoluciones Por minuto ¿Verdad? ¿Verdad? La temperatura Allá arriba ¿Verdad? Esta quimnea Sistema nervioso Generando alteración Del estado de conciencia Coma ¿Verdad? Entonces Esos son los principales Las principales alteraciones Que puede llevar Al COVID ¿Verdad? Aunque no es frecuente Las crisis tiroides Igual que el coma Por mi sedema Es grave Como siempre digo Hay complicaciones O patologías Muchas veces Que Que vemos No porque es frecuente Sino que porque es grave Y que muchas veces Es importante saber Por si llega a aparecer Bueno Las causas más frecuentes De Es Enfermedad de Grace Base 2 Es donde más Vamos a enfocar Igual que cuando vimos Hashimoto ¿Verdad? Puede ser un bocio Multinodular Adenoma Tumor De repente ¿Verdad? Producido por fármacos También puede ser Vamos a estar mencionando Bueno Bueno Grace Base 2 También una patología Autoinmune Como pueden ver La incidencia Es la principal causa 85% Bueno Y bastante No es nada más Que una hiperproducción ¿Verdad? De las hormonas tiroides Y generado por una activación Del sistema Inmunocomplejo Es decir Autoinmune ¿Verdad? Y así también La relación Mujer Hombre Es bastante frecuente En relación A patologías tiroides De por sí Igual que Igual que Cuando vimos Patología autoinmune ¿Verdad? Si se recuerda En un fisio pato 2 Ese primer mes Cuando hablaban Patología autoinmune Era principalmente Mujeres Y después Cuando vimos cardio Dependiendo de la edad Era mucho más frecuente En el sexo Masculino ¿Verdad? Entonces Eso siempre Tienen que tener En cuenta Para Claro No todo A mujer También vamos a pensar ¿Verdad? Pero es un factor De riesgo Van a darse cuenta Después En la práctica O en la clínica Que muchas veces El factor De riesgo Ayuda mucho Al diagnóstico ¿Verdad? Porque te da Ese parámetro De pensar En la enfermedad Y como siempre Hago referencia Si pensamos En la enfermedad Llegamos al diagnóstico ¿Verdad? Pero si no pensamos Chao diagnóstico ¿Verdad? Bueno Había mencionado Que tiene una Una triada Bastante frecuente Como es el bocio Difuso ¿Verdad? ¿De dónde viene El término difuso? ¿Verdad? Crecimiento Bien general No es que hay un lado Nomás ¿Verdad? Hostalmopatía Más bien Esos talmos Ahí lo que muchas veces Llama la atención Como pueden ver Aquí en la imagen Tengo por otra Más imagen Más grande Llama la atención La El globo ocular Parece un paciente Que literalmente Va Va a salir El globo ocular Vamos a estar viendo El por qué La dermopatía Infiltrativa Que es más Mixedema Pretirial El mixedema Pretirial Es el primo Hermano Del edema Sin embargo Tiene una Una particularidad Es el primo Hermano Pero El edema Si se recuerdan En el edema Encontramos un signo Característico ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el signo Característico Del edema? A cruciña ¿Qué es a cruciña Amanda? Cruciña Puede ser el cementerio Amanda En el cementerio También hay muchas cruz El signo El signo del cacifo Es en ciertos lugares Pero cuál es el signo Del edema Que Realizamos el examen Físico Dimos En Fisiopato 1 Habíamos visto Ahí está Signo de la fobia O también llamado Signo De godet ¿Verdad? Que se evalúa En base A las cruces ¿Verdad? Entonces Eso En el Mixedema Al realizar El signo de godet No se hunde ¿Verdad? Ya vamos a ver El porqué Pero eso Es Lo llamativo Y da para diferenciar ¿Verdad? Entonces Permiso profe Voy a tener que saber ¿En qué trabajas Pedro? Bueno ¿Dónde estamos? Ah En la En la Dermopatía ¿Verdad? Que es el primo hermano Del edema Entonces Algo llamativo También Muchas veces Puede estar Lo que se denomina Acropatía ¿Verdad? Que son simplemente Edemas A nivel del dedo ¿Verdad? No tiene mucha No es muy frecuente Pero Algunos casos Puede darse ¿Verdad? Los tres primeros Como es el ocio La hostalmopatía O es hostalmo El mix edema Pretibial Normalmente Muchos libros Le caracteriza Como una triada Bastante frecuente De la enfermedad De Grace Claro Asociado Con signos Y síntomas Del hipertiroidismo ¿Verdad? El paciente Delgado Hiperactivo Intolerancia Al calor Diarrea Todos los signos Y síntomas Que mencionamos Del hipertiroidismo Entonces Es muchas veces O ayuda muchas veces Al diagnóstico Así también El diagnóstico Es bastante sencillo Ya hablamos ¿Verdad? Por eso no voy a enfocar mucho Pero Al ser una patología Autoinmune Lo que va Agregarse Por así decirle Son los anticuerpos Antitiroidos ¿Verdad? Si se recuerdan En la enfermedad De Hashimoto Era el anticuerpo O el antitpo ¿Verdad? Utilizado para el diagnóstico En este caso Anticuerpos Antitiroidos Van a estar confirmando Lo que es El La enfermedad De Grace Base 2 ¿Verdad? Y así también Algo que muchas veces Se presenta Dicha enfermedad Es que tienen fases ¿Verdad? Es decir El paciente De repente Empieza a presentar Síntomas Después Como si fuese Que vuelve Retrocede Y luego vuelve Otra vez ¿Verdad? Muchas veces Eso dificulta Al paciente A ir a consultar Como ¿Qué pasa normalmente Con el ser humano? Yo creo que O sea El paraguayo Por lo menos Es así ¿Verdad? No sé El brasilero Pero El paraguayo Por lo menos Muchas veces Si no es muy grave O si no No afecta Al día a día Al inicio No va a consultar Voy a esperar Nomás Y Después pasa Ah Me curé No era nada Seguro No sé Seguro que Alguien me puso Pallé O la comida O el estrés O cualquier cosa Le culpa Hasta el clima Le culpa Seguro que era algo Entonces Me curé No era nada El ser humano El paraguayo No entiende Ese problema ¿Verdad? Y acude Muchas veces De manera tardía Entiendo que Ya se pudo haber Diagnosticado De manera De manera Más temprana Muchas veces Eso dificulta A nosotros Personal De blanco Porque ¿A quién le va a culpar? No va a decir Los familiares No van a decir O el paciente No va a decir No doctor Es mi culpa Yo vine tarde Mi enfermedad Empezó hace Tres años Atrás Pero ahora Recién vine ¿Verdad? No quería venir Y ahora En la cuarentena Ahora En una pandemia ¿Verdad? Se va a consultar Muchas veces Eso dificulta Nuestro Nuestro trabajo ¿Verdad? Y después De repente El paciente Ya viene Por complicaciones Importantes No hablando Solamente De hipertiroidismo Sino que De muchas Otras Patologías ¿Verdad? Entonces Suele ser Un problema ¿Verdad? Cuando ya están Allá Más Como ustedes Dicen Un pie Alcoa ¿Verdad? Ahí viene A consultar O ahí Empieza A querer Cambiar Su estilo De vida O O Algo así ¿Verdad? Por ejemplo El día ¿Sí? El día El día Martes Por ejemplo Me Me escribe Un amigo A la noche ¿Verdad? Y en eso Me envía Todos sus estudios ¿Verdad? Y Prácticamente Su Hemograma Es lo único Que estaba Normal No era anémico Por lo menos Pero después Estuvo alto Alteración De hepatograma Eh Alteración De perfil Renal Está ahí En el borde Y su Colesterol Tenía Colesterol No estaba tan alto 250 300 Por ahí Pero su Trilicérido 895 Su Trilicérido Y ahí Se empieza A preocupar Entonces Suele ser Un problema Ya llega Después Por complicaciones Ya tiene 45 años Ya pudo haber Venido Por un Infarto Entonces Es un problema Bueno Continuando Vamos a hablar De las características De esta triada Vamos a hablar Del bocio Vamos a hablar En el último Vamos a hablar Primero De esos tal Normalmente El esos tal Llama la atención Muchas veces Impresiona O asusta Inclusive Voy a adelantar Un chiquitito Para que vean Que es El esos tal Da esa percepción De que El globo ocular Va a salir En cualquier momento Va a salir Como pueden ver En la imagen De abajo Literal Claro No es muchas veces así Pero Da esa percepción ¿Por qué da esa percepción? Muchas veces ¿Qué ocurre? Hay una retracción De la De palpebral Se retrae O sea Hay alteración En donde todo favorece A esa percepción Se retrae Hay quemosis Quemosis no es nada más Que un edema A nivel del globo ocular ¿Verdad? Alrededor Y Alteraciones Del músculo ocular Entonces Este edema Esta retracción Da O favorece Para que el globo ocular Vaya hacia adelante ¿Verdad? Se retrae el músculo Hay edema Y es como si fuese Que le empuja Claro Ojo No es que el ojo Va a empezar a salir ¿Verdad? Eso también es importante Pero da Esa Alteración En que el globo ocular Se expande Hacia adelante ¿Verdad? Es como si fuese Que empuja Por eso es algo característico El esostalmo ¿Verdad? Por ejemplo Hay personas De por sí Cuando entran En estado De pánico De 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 Asustado Tiene ese aspecto De De una De un esostalmo ¿Verdad? Hay personas que Tienen esa alteración Que es normal En ellos ¿Verdad? Bueno Esto es normalmente El esostalmo ¿Verdad? Bastante llamativo Bastante ¿Verdad? Y mirando Del punto de vista Lateral O de perfil Da para apreciarse ¿Verdad? Que globo ocular Parece que sale Asustador Inclusive ¿Verdad? Imagínense Imagínense ¿Qué va a pensar El paciente? El paciente va a decir Dios mío Mi ojo va a salir ¿Verdad? Entonces Asusta Normalmente La El mixedema Pretibial Que es La dermopatía Infiltrativa Hay varias Hipótesis Pero no se maneja Bien todavía ¿Cuál O por qué Aparece? Bueno Pero sí se sabe Que hay un aumento Histológico De glucosaminoglicano Eso se sabe Con certeza Y así también Un aumento Exagerado De ácido Hialurónico ¿Verdad? Que se produce Por aumento De fibroblastos A ese nivel El por qué O cómo llega Ese acúmulo O esa estimulación De células fibroblásticas A nivel De la región Pretibial Sigue siendo Desconocido ¿Verdad? Al ser una patología Autoinmune Pues De repente Se sabe La clínica Todo Pero muchas veces Todavía se desconoce El mecanismo Pero sí se sabe Que se hizo estudio ¿Verdad? Que por eso Se sabe Que hay Histológicamente Acúmulo de glucosaminoglicano Fibroblastos Fibroblastos Normalmente Sí Yuacil Normalmente Suele comprometer Las dos Las dos piernas Por así decirle ¿Verdad? Normalmente Suele Genesel Y así también Llama la atención Un eritema ¿Verdad? Una alteración En la coloración De la piel ¿Verdad? Como pueden ver En esta imagen Por lo menos ¿Verdad? En comparación Con el tejido sano ¿Verdad? Parece un Un cambio De coloración Y eso Por todo el acúmulo Que se genera De glucosaminoglicanos ¿Verdad? Eso es lo que se sabe Bastante ¿Verdad? Sigue siendo Muy estudiado Sí se sabe Que Está relacionado A un factor Autoinmune ¿Verdad? Al ser La enfermedad De Grace Bacedot Pero el porqué ¿Verdad? Hay hipótesis Del porqué Aparece Pero Sigue siendo Todavía Muy discutido Algunos factores Del porqué Afecta La región Pretibial Se cree Muchas veces Que Éstasis Venosa No sé Si es lo mismo Para ustedes No sé Si es lo mismo Éstasis Venosa Estancamiento No sé Cómo Cómo le dicen En portugués ¿Ustedes Es lo mismo Una hipótesis Sí En el hipótesis General Es más bien Un edema ¿Verdad? Es más bien General ¿Verdad? Éstasis Venosa Para ustedes No sé Si es lo mismo ¿Qué sería Éstasis Venosa? Estancamiento Es decir No hay Movilización De circulación Y así También Hay mayor Riesgo De pequeños Traumas A nivel De la región De las piernas Por eso Que se cree Que Son hipótesis Que se cree Que compromete En mayor Número En esa región ¿Verdad? También puede ocurrir En otras regiones Por eso Le llama Dermatopatía Infiltrativa Pero La literatura Le da un mayor Enfoque Lo que es El mixedema ¿Verdad? El mixedema A nivel Pretibial ¿Por qué? Nada más Que acumulo De glucosaminoblicanos Generado Por Estimulación De De Fibrolastos Llevando aumento De ácido Y alurónico Nada más No hablo mucho De cómo se produce Porque No se sabe ¿Verdad? Pero Tiene esa particularidad De A la palpación ¿Verdad? La acropatía Es en los dedos Es principalmente En los dedos Nada más Normalmente La acropatía O muchas veces También le llaman Eh Eh Dedos En palillo De tambor También muchas veces No sé si conocen Dedos No sé si ya le mostré Alguna vez Eh Acropatía Eh Le llamamos Dedo en palillo De tambor Hay varias hipótesis ¿Por qué no se sabe? Normalmente Creo que ya le hablé Alguna vez De dedos ¿Verdad? Hay un edema O un aumento Principalmente En la región De la punta del dedo ¿Verdad? La Falange distal ¿Verdad? Eh No es frecuente Pero puede darse Normalmente La acropatía Está relacionada A ciertas patologías Eh Tuberculosis Sirrosis Patologías tiroides Como hipertiroidismo ¿Verdad? Pero No es que todo paciente Con esa alteración Va a ser Hipertiroidismo Por eso que la literatura Muchas veces No le No le da un enfoque Muy alto Pero dice que puede presentar ¿Verdad? Pero también puede presentar En otras Patologías ¿Verdad? Eh Los tres primeros Que hablábamos Como el bocio El mixedema El El Ostalmos Eh El esoftalmos Normalmente son Lo más frecuente Sí Así mismo Lucineia ¿Verdad? Ustedes creo que le llaman De esa manera ¿Verdad? Usted le llama Ahí está Ese Exactamente Ahí El dedo Vaqueta Ahí Está Es otro Espalillo ¿Verdad? Muy conocido De ese nombre Bueno Eh Tratamiento Solamente a modo de comentario ¿Verdad? De por sí Eh Fármacos Es la droga De Eh Eh La imagen anterior Se faz Sí O sea Tú vas a buscar Voy a volver Tú vas a buscar Amanda El signo de Godet Y no va a haber Signo de Godet ¿Verdad? Porque el signo de Godet Dice que hay una Deja una huella En la región En donde se comprime ¿Verdad? Vamos a suponer Eh El punto rojo Que ven aquí De la pantalla ¿Verdad? De mi mouse Vamos a suponer Que ese es mi dedo ¿Verdad? Ustedes comprimen Y no hay fobia No hay fobia Es duro ¿Verdad? Sin embargo El edema Que vimos por ejemplo En nefrótico O en En otras patologías Como insuficiencia cardíaca ¿Verdad? Al 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 Comprimir con el dedo Generá Una huella ¿Y por qué? Porque ese edema Es una Estrabasación De líquido Es líquido Dentro ¿Verdad? Sin embargo Acá hay un proceso O un aumento De fibroblastos ¿Verdad? Y de glicosamina Por eso le da Ese aspecto De duro ¿Verdad? Eso es algo llamativo Por ejemplo O O diferente A A un edema ¿Verdad? Por eso que Por eso que para decir Que es edema Porque el edema En realidad Es un síntoma El edema ¿Verdad? Pero Se convierte En signo Cuando buscamos En signo De godet ¿Verdad? Bueno O de la fobia O del cacifo Como quieran Como quieran llamarlo ¿Verdad? Bueno El tratamiento ideal Del Que opta El El endocrino ¿Verdad? Porque normalmente Eso también es importante Gente No somos nosotros Que tratamos Un hipertiroidismo O un Hipo ¿Verdad? Normalmente Es el endocrino Porque Cuesta bastante Llegar a la dosis Ideal De cada paciente ¿Verdad? Y así también Muchas veces Puede generar Reacciones O complicaciones Bueno Acá por lo menos así Acá el endocrino Principalmente Bueno Fármaco ¿Verdad? ¿Por qué? Con el Nadie quiere eso Moterse Bueno Se divide así Dos grupos Farmacológico Y quirúrgico ¿Verdad? Nadie quiere operarse ¿Verdad? Si el médico te dice Mira Vamos a tratarte ¿Verdad? Mira Amanda Ya que fuiste la última Que escribiste ¿Verdad? Mira Amanda Tienes un bocio Pequeño ¿Verdad? Y Hipertiroidismo Mira Hay dos tratamientos Está el farmacológico Y el quirúrgico ¿Verdad? Vamos a probar Normalmente Con el fármaco Disminuye O desaparece El bocio ¿Verdad? Nadie quiere operarse No creo que la paciente Me diga No doctor No quiero tomar medicamento Me voy a operar ¿Verdad? Y aún así Por más que quiera operarse Tiene que tomar El medicamento ¿Verdad? Tiene que regular La función tiroides ¿Verdad? Entonces Es el tratamiento ideal Por lo menos al inicio ¿Verdad? Y claro También Hay que evaluar Todo lo que es Fármaco Que puedan comprometer Las hormonas tiroides Y o Radiativo Muchas veces También Se puede utilizar Tratamiento quirúrgico Si no mejora ¿Verdad? Con fármaco O si de repente El bocio Es muy grande Y ya genera Van a ver después No hablo mucho De bocio Porque eso Es más un enfoque A patología quirúrgica Van a ver después En patología quirúrgica Que a veces El bocio Puede generar Síntomas Invasivos ¿Verdad? Por el tamaño O síntomas Compresivos Como Disnea Disfagia Muchas veces Por el crecimiento ¿Verdad? No es frecuente Pero en algunos casos Puede darse Y ahí se opta Por un tratamiento Quirúrgico Que es la tiretectomía Subtotal o total ¿Verdad? Claro Ahí Con más razón Hay que hacer un control De las complicaciones Que podría haber Como es Lesión Nerviosa Para pacientes Que ya sin habla O Comprometimiento De calcio ¿Verdad? Recordar Si se recuerdan Un poco De anatomía Detrás De la glándula Tiroides Hay cuatro Pelotitas Como suelo Explicar A los alumnos Que son Unas para Tiroides Bueno Entonces Puede comprometer ¿Verdad? Josil En caso Paciente Que hace Usos T4S ¿Eh? Ah ¿Para qué? ¿Para qué? En tal caso Paciente Que hace No entendí ¿Para qué? Ah Ah Sí Ahí El paciente Con Hipo Es T4 ¿Verdad? Normalmente Se toma En ayunas ¿Verdad? A la mañana En ayunas Y después Se espera Por lo menos 30 minutos Para Para Desayunar ¿Verdad? Mejora la absorción Del fármaco Normalmente Esa es la indicación Que siempre Se da Al paciente ¿Verdad? La ventaja De las No sé si Eh ¿Qué tal tu relación Con tu cegra Josil? Pero normalmente La ventaja Que tiene el T4 No es caro Es muy barato Y viene mucho Acá por lo menos Viene mucho En una En una caja Te dura bastante Tiempo ¿Verdad? Y muchas veces Eh Eh No toma una pastilla Sino que toma la mitad Muchas veces Dependiendo de De cada paciente Ella tomaba Pura Pura T4 Pero tenía Sustalmía Estaba haciendo Tartamento con yodo Ah ¿Y qué tal ahora? ¿Qué? Su ojo quedó así Su ojo quedó así Yo así Bueno No así ¿Verdad? Pero llamaba la atención Ese Esa Como si fuese Que el globo ocular Va para adelante Era Era bien evidente Ah Qué lástima Josil De que falleció Por complicaciones Tiroidas O otra Patología Fue por complicación De su Hipotiroidismo ¿De qué falleció? No y Si tomaba T4 Yodo Es hipo Tal vez El esostalmo Eh El esostalmo A veces Sea por Por Haya generado Un hipertiroidismo De repente ¿Verdad? Tal vez Toma una dosis Un poco alta Tal vez Hay que evaluar Es difícil No te puedo decir Con certitud Porque Habría que evaluar Muchas veces Al paciente En todo el contexto Eso a veces Muchas veces El problema Es difícil Ver O solamente Con pocos datos Es muy difícil Saber con certitud Por qué Pero Hay que evaluar Hay que ver De repente Cuál es la dosis Por eso Que el paciente Con hipo O hiper Que hace tratamiento Farmacológico Tiene que hacer Controles Periódicos De De Perfil tiroides Para saber Si es adecuado Si falta aumentar O si Hay que disminuir ¿Verdad? Porque de repente Yo tratando un hipo Puedo generar Un hipertiroidismo Por ejemplo ¿Verdad? Y lo opuesto Generando un hiper O paciente con hiper Si de repente Le doy Una droga O una dosis muy alta Puedo generar un hipo Exactamente Jessica Hay que hacer Frecuentemente Normalmente ¿Cuántos años Tienes Jessica? Sus ojos Ya no se cerraban No hay Sí Parecía que No te asustaba Sus ojos Yacil Descubriste a los trece Normalmente el hipo Normalmente el hipo Aparece a una edad Más temprana En comparación Con el hiper Normalmente ¿Verdad? El hipo suele ser más Siempre se busca Otras causas Pero esa La clínica Muchas veces Lleva ¿Verdad? Por la edad Normalmente Por qué No se sabe Pero aparece Más tempranas Edades El hipo ¿Verdad? Y ¿Cuánto? Y seguís tomando Jessica Tu Tu fa para Tu T4 Mi mamá Tenía hiper Fue realizado La cirugía Simplemente Tengo una lesión En las paratiroides Y ahora Tiene hipo Para Sí Esas Son las complicaciones De 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 la cirugía ¿Verdad? Bueno Eso es patología Quirúrgica Pero igual Es importante Porque hay que hacer Un control ¿Verdad? Puede haber alteraciones Nerviosas Generando Disfagia Pérdida Imagínense Pérdida De la voz ¿Verdad? El paciente Se va a asustar Comprometimiento De la glándula De la paratiroides ¿Verdad? Generando Hipo Para Tiroidismo E hipocalcemia Son Son Complicaciones ¿Verdad? Pero no es porque ¿Qué pasa? La glándula Tiroides El problema es Son La parte Vascular Y nerviosa A nivel Del cuello No es una cirugía Sencilla ¿Verdad? Entonces Puede haber Complicaciones Tomo A la mañana ¿Verdad? Jessy En ayunas Acá por lo menos La literatura Te dice eso Y hay que esperar 30 minutos Por lo menos Para empezar A desayunar Exactamente ¿Verdad? El problema El problema Del hipo Si se recuerdan Es que genera Que genera La pérdida De memoria ¿Verdad? El problema Es que te olvidas De tomar Tu T4 ¿Verdad? Ahí está El problema Bueno ¿Cómo era? Me olvidé De tomar Mi remedio Para la memoria ¿Verdad? Bueno Otra causa Solamente A modo de comentario Ojo En las patologías Tiroidas Quiero que den Enfoque A enfermedades Hashimoto Dentro del hipo Quiero que sepan Que hay otras causas Ojo No es que Hashimoto Ya está Pero A la hora De leer Quiero que Hagan un enfoque A Hashimoto En el hipo Quiero que sepan Que hay otras causas De hipo Lo mismo Con el hipertiroidismo Quiero que den Mayor enfoque A la enfermedad De Grace Bacedot Pero también Quiero que sepan Que hay otras causas De De hipertiroidismo Uno de ellos Es el bocio Multinodular Tóxico Verá su nombre Y éxito Multinodular Se caracteriza Principalmente Por Numerosos Nódulos Que se da O que se puede Percibir Durante la palpación ¿Verdad? Y así también Muchas veces Está relacionado A alteraciones Tanto sea Genéticas De TSH Muchas veces También Mucho más frecuente En el sexo femenino Aparecen personas Ya Adultas Principalmente ¿Verdad? Bueno Otro Viene a ser La adenoma Tóxico ¿Verdad? Es generado Por un tumor Por suerte Es un tumor Benigno ¿Verdad? Y así también Muchas veces Está relacionado A alteraciones Genéticas ¿Verdad? También Mucho más frecuente En el sexo femenino Es decir No vamos a hablar ¿Por qué no vamos a hablar? ¿O por qué no hablo Muchas veces De De estas causas? ¿Verdad? Porque al fin y a cabo El que va a cerrar El diagnóstico De la causa Del hipertiroidismo Es el endócrino ¿Verdad? Y nosotros Como médico general Siempre debemos De De sospechar La principal causa Que es En este caso Grace Bacedot Si se recuerdan Era 85% ¿Verdad? Porque al fin y a cabo No somos nosotros Que vamos a hacer El diagnóstico final Y decir ¿Verdad? Vamos a encaminar El servicio De Endócrino ¿Verdad? Para descartar En todo caso ¿Verdad? Esa es la La realidad ¿Verdad? Otro Puede ser generado Por yodo inducido ¿Verdad? Una sobrecarga De yodo Por ejemplo Puede darse Y generar ¿Verdad? Por eso es importante Hacer Como mencionó Jessica Controles periódicos De T4 Perfil tiroides Y ver Si es Adecuado ¿Verdad? Ahí radica Un problema Muchas veces Aquí en Paraguay ¿Por qué? El paraguayo El brasileño Seguro que también Pero el paraguayo Les gusta Les encanta Automedicarse Y así también Todos son médicos Todos son médicos Todos saben Por eso no van al médico Pero cualquiera es médico Entonces muchas veces Ese es el problema ¿Verdad? Y Perfecto Para ciertas patologías Tal vez Tal vez no genere O no No es grave Pero para ciertos Fármacos Es importante Porque puede alterar Totalmente El La respuesta Fisiológica Del paciente Entonces Ahí radica El problema Eso Aquí en Paraguay Es frecuente No sé en Brasil La automedicación ¿Verdad? No ¿Para qué? Voy a ir al médico Me va a recetar Malo lo mismo Y hay patologías Como tiroides O patologías tiroides Que es importante Hacer un control ¿Verdad? Es el pensamiento Oh no Voy a gastar Me va a pedir Nomás otra Perfil tiroides Y es caro Y tal cosa O sea siempre Busca ¿Verdad? Es decir Hay que Como siempre digo Poner una balanza ¿Verdad? Estamos hablando De la salud Del paciente ¿Verdad? Entonces Es un problema ¿Verdad? Cualquier cosa Es culpa del médico ¿Verdad? Nosotros la hacemos Gastar Y vamos a abrir En caso de remoción De tumor veneno ¿Existe la probabilidad De desenvolver otro En el mismo lugar? Y Buena pregunta Sí Existe Si son nódulos Hay Como son alteraciones Genéticas Hay la posibilidad De que De que El paciente Vuelva a generarse Por eso también Hay que hacer controles Por ejemplo Los que tienen Nódulos pequeños Tienen que hacer Controles frecuentes Cada seis meses Cada un año Con una ecografía Para ver si hay Crecimiento ¿Verdad? A eso también No todo tumor O no todo nódulo Es 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 operable O hay que operar ¿Verdad? Hay que hacer un control Ver si hay crecimiento El examen físico Por ejemplo El Por ejemplo El nódulo O un nódulo De mal De mal Pronóstico Es un nódulo Fijo Fijo Para ustedes Cuando encontramos Nódulo Lo que En la región No solamente A nivel del cuello Lo primero que Tengo que hacer Es si es que Se mueve o no Si es movible o no Si es móvil Si es fijo No good No es buen parámetro No es buen pronóstico El segundo El crecimiento Si es rápido O lento Y tercero La consistencia Es decir Si es duro O blando Un nódulo Móvil Perdón Es fijo Es duro No tiene buen pronóstico Normalmente Se asocia más A malignidad ¿Verdad? Entonces Hay que hacer Controles periódicos En pacientes Que tengan un nódulo Porque al fin y al cabo El que te va a decir Si es benigno O maligno Es lo que le llamamos PAF No sé si Ustedes también Voy a escribir aquí PAF Función Y aspiración Con aguja fina No sé si La sigla es lo mismo En Brasil O en portugués Mejor dicho Entonces Eso se suele recomendar ¿Verdad? Esos son más Estamos yendo Sea patología quirúrgica Pero Está relacionado ¿Verdad? Por eso Ahí se suele hacer Y controles Ecografía ¿Verdad? Es decir ¿Por qué? Porque muchas veces El paciente puede O la paciente puede Tener un nódulo Y no crecer ¿Verdad? ¿Y por qué no operaron? Vimos Que el procedimiento Quir O mencionamos Que el procedimiento quirúrgico Puede ser arriesgado ¿Verdad? Entonces Eso también ¿Verdad? Ahora si de repente Empieza a crecer Generar complicaciones O dificultades ¿Verdad? Ahí sí Se recomienda La cirugía ¿Verdad? Bueno Hay otras patologías También Que puede ser Patologías tiroides Pero que no está Asociado a un aumento De la función Tiroidea ¿Verdad? Hay un proceso Inflamatorio Que se denomina Tiroiditis De Kerbein ¿Verdad? Voy a pasar Ya que hablé Tiroiditis De Kerbein La tiroiditis De Kerbein No es nada más Que una inflamación De la glándula Tiroida ¿Verdad? Es una inflamación De origen Infeccioso Normalmente Viral ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a diferenciar De un bocio De repente El bocio O cuando realizamos La maniobra O examinamos El cuello ¿Verdad? No va a generar Dolor ¿Verdad? Sin embargo Como este es un Procedimiento Inflamatorio Va a presentar Todos los síntomas De una respuesta Inflamatoria Dolor Si se recuerda La tetra Dolor Aumento de tamaño Por el edema ¿Verdad? Puede estar Un poco caliente Es decir Rubor Todos los síntomas De un proceso Inflamatorio Pero que después Desaparece ¿Verdad? Dependiendo Del proceso Inflamatorio Del edema Tal vez Va a tener Molestias O dolor Al movilizar Y demás Pero normalmente Ayuda El examen físico Ayuda a diferenciar ¿Verdad? Si tocamos Le duele ¿Por qué le va a doler? No tiene por qué doler normalmente Así es Un bocio Entonces Da para diferenciar Otro Una tirotoxicosis Provocada ¿Qué pasa? Llega Fin de año La La mujer Digo La porque Normalmente Son las que Más recuerden A estos métodos Tiene Tiene Un evento Social Se casa La prima O la Amiga De todo A la vida ¿Verdad? Ya mandó A hacer su vestido Vino La cuarentena Empezó A engordar ¿Verdad? Y tiene Que bajar De peso ¿Y qué hace? Hay Fármacos Que Tienen Ciertas Composiciones De hormonas Tiroideas Que ayuda A bajar De peso ¿Verdad? ¿Qué hace? Como vimos El Hipertiroidismo Genera Pérdida De peso ¿Verdad? Entonces En algunos casos Se Se lleva A eso ¿Verdad? Más bien Por Por querer Bajar De peso ¿Verdad? Y Normalmente Doy el ejemplo De la mujer Porque es La más frecuente Pero también Ya he visto Casos Que el sexo Masculino Acude A esos Métodos ¿Verdad? Es muy frecuente ¿Verdad? La automedicación Aquí por lo menos Como ya había dicho Bueno, entonces Ah, baja de peso Perfecto Voy a bajar de peso Voy a tomar este fármaco Me baja de peso Pero ¿Cuáles son los efectos Colaterales Que podría tener? ¿Verdad? Entonces Puede darse De repente Un Un Hipertiroidismo Por ello ¿Verdad? Bueno Y Luego Como ya hablamos La otra vez Hipo Hipertiroidismo Subclínico ¿Verdad? Eh Síntomas Muy leve O inclusive Asintomático Pero que sí Presenta Alteraciones Principalmente Del TSH ¿Verdad? T4 Normal En el Hipo El TSH Aumentado Y en el Hiper TSH Disminuido T4 Normal Asintomático Bueno Entonces ¿Cuándo se suele encontrar Muchas veces Esto? En los Chequeos En los Chequeos Médicos ¿Verdad? Ahí de repente Se puede encontrar Me llamó la atención Tu mensaje Alessandra ¿Verdad? Un poquito Larguito Ahí me llamó la atención Apareció de la nada A ver Profesor Cuando descubrí Hipo El médico Me atendió Quería ¿Por qué te quería Hospitalizar? Que debido a los niveles T3 y 4 Te vas a ser Muy bajo Y que podía tener Un problema Cariaco grave Ah ¿Verdad? No entendí Muy bien ¿Qué? Bueno ¿A los cuántos años Fue Alexandra? Edad temprana ¿Vieron? Como Como es el Hipo ¿Verdad? Como había mencionado ¿Quién Comencionó también? No me acuerdo ¿Quién? ¿Verdad? Que aparece Normalmente aparece Más en edades Tempranas El Hipo Bueno ¿Qué pasa? Como vimos O vimos la vez Pasada Las hormonas Tiroides Regulan El sistema Cardiovascular ¿Verdad? Es decir Mantiene una buena Frecuencia Cardiaca Presión Arterial ¿Verdad? Todo ello ¿Qué pasa Si está muy Bajo ¿Verdad? Todo lo que es Tu respuesta Cardiovascular Disminuye Disminuye Lo que yo creo ¿Verdad? ¿Por qué? Creo yo ¿Por qué te quiso Internar? ¿Por qué tenía miedo Que desarrolles Un mixedema O coma Por mixedema ¿Verdad? O mixedematoso Como quieran llamarlo Entonces ¿Qué pasa? En esa situación Todo baja Todo disminuye ¿Verdad? ¿Qué síntomas Tenías cuando eso Si te acordás Alessandra No sé cuánto año Tienes ahora Alessandra ¿Qué síntomas Tenía en ese momento? Si es que Capaz que te acuerdes Porque ya tenías 16 años ¿Verdad? En el caso de Jessica Creo que dijo Que tenías 13 años ¿Verdad? Somos Muy joven Cuando 13 años Tal vez no acordamos Sé que está mal Preguntarle a una dama ¿Verdad? Pero ¿Cuántos años Tienes? 24 Hace 8 años ¿Verdad? Entonces ¿Qué síntomas Tenías En ese entonces? Tenías Sí síntomas Muy marcados De Del hipotiroidismo Por lo menos Eh Hipotensión Mareo ¿Verdad? Al tener hipotensión Al tener mareo Sensación de desmayo Hipoglicemia ¿Verdad? En esos casos Tal vez Podría Tal vez Se diría Una indicación De De internar Al paciente ¿Verdad? Pero No suele ser frecuente Que la paciente Eh Eh Ya en el diagnóstico Presente El coma Por mi exedema ¿Verdad? Por eso Es difícil Que yo pueda Hablar ahora Porque Para eso Yo tenía que estar Ahí ¿Verdad? O el médico Que tenía que estar Ahí Para Para saber Qué encontró ¿Verdad? Tenía apatía Muchos sueños Sensación de desmayo Tal vez Porque Por los síntomas Que tenía ¿Y qué pasó? Te internaste Porque es raro También Que se desarrolle Ya con un coma Por mi exedema ¿Verdad? ¿Por qué digo Que es raro? Porque Para que desarrolle Eso La Tuvo que haber Pasado mucho tiempo Y la paciente No tuvo que haber Acudido ¿Verdad? Porque si tenés Sueño Desmayo Eh Rápido vas a consultar O por lo menos Más todavía Si tenés 16 años Eh Le comentás a tus padres Y Y normalmente ¿Verdad? Los padres se preocupan La mamá normalmente ¿Verdad? Y Y Y se preocupa Y le lleva A la consulta ¿Verdad? No fue en el doque En la lista que me dedicó Y pidió para ver Cómo sería Relación a medicación Es que es raro ¿Verdad? Por lo menos No soy especialista ¿Verdad? Pero Que yo sepa Por lo menos aquí Ya conocí varias personas Con hipotiroidismo ¿Verdad? Pero nunca escuché Que O nunca me comentaron Que se internó Para la respuesta Al tratamiento Yo por lo menos Nunca he visto ¿Verdad? Eh Para El tratamiento ¿Verdad? En las crisis O en el coma Sí Pero Por lo menos Yo nunca he visto ¿Verdad? Que se haya internado Por Para ver Cómo responde Es decir Si tenés miedo De cómo Responde Al T4 Todo paciente Vamos a internar O todo paciente Con hipot Vamos a internar ¿Verdad? La literatura No te menciona eso Tampoco he visto En la práctica ¿Verdad? No soy especialista ¿Verdad? Pero Por lo menos Nunca he visto Voy a averiguar Un poco el por qué ¿Verdad? Pero normalmente No hay criterios De internación ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo menos Por eso Es muy difícil Que yo pueda Pueda decirte Con exactitud ¿Por qué? Porque para eso Como había mencionado Yo tenía que estar ahí ¿Verdad? Es decir Ver cómo te encontrabas En ese momento ¿Verdad? Tal vez Haya Haya habido Una Alguna que otra Indicación De internación ¿Verdad? Porque normalmente Para internar Tiene que haber Indicaciones No es que internamos Porque Justo también Eso quería decir No quería No más decir Ahí Porque está siendo Grabado Yo así Pero también Quise decir Eso Pues me cayé No más Pero también Lo que mencionaste ¿Sí? Ya he visto Situaciones ¿Verdad? En donde Los dueños ¿Verdad? Te dicen Tenés que Tenés que Internar Muchas veces Me pasó también Esa situación E incómodo No es así No más ¿Verdad? Además ¿Quién queda mal? ¿El hospital? ¿O el médico? Es fácil Para ella Hablar Porque Toda la responsabilidad Legal Cae sobre nosotros ¿Verdad? Infelizmente Por más que no sea Bueno Más por Creo yo Alessandra Para responder Porque Sistema cardiovascular Todo baja Radicaria Hipotensión Tal vez por eso Tenías Pero te llegaste A desmayar O sensación De desmayo No más Ahora si de repente Venís Y ya Desmayada O te llevan Desmayada Ahí de repente Sí ¿Verdad? Pero Pero sensación No más ¿No? O si de repente Era frecuente El desmayo Vamos a suponer Que frecuentemente Te desmayaba En muchos sueños Así Síntomas Más bien Bien llamativos De De gravedad Por así decirle Ahí sí Pero Yo por lo menos Nunca he visto ¿Verdad? Porque La paciente Si tiene desmayo O hace cansancio O sensación O sensación De desmayo No algo ¿Verdad? No llega a desmayarse Ya se preocupa Más todavía Si es Si es Repetitivo ¿Verdad? Tal vez Vamos a suponer Hoy Tiene esa sensación De desmayo Tal vez Voy a comer algo Y ya está Seguro que No sé Me bajó la presión O no comí nada Luego Y ya está Pero si de repente Mañana Viernes Aparece Sábado Vuelve a aparecer Ahí ya Normalmente Ya va a consultar Normalmente Bueno Por último Examen de cuello ¿Verdad? Semiología de cuello El examen físico Normalmente Tiene Tiene cuatro etapas ¿Verdad? Inspección Dependiendo de la región ¿Verdad? Inspección Palpación Percusión Ocultación ¿Verdad? En el cuello La literatura O el libro De semiología Te habla de tres ¿Verdad? Inspección Palpación Y auscultación ¿Verdad? En la práctica En la práctica Yo nunca he visto Que alguien O mi profesor O mi tutor Haya auscultado El cuello En el libro Te habla Pero en la práctica Yo nunca he visto ¿Verdad? Quien haya quitado Su esteto Coloca en el cuello ¿Verdad? El libro te dice Que de repente Para ciertos soplos Se puede Pero igual No es frecuente Lo que sí Soplo Se puede ver En vascular Pero igual No es No es muy útil Igual vamos a pedir estudios ¿Verdad? El libro te dice Para eso En la práctica Lo que más hacemos Es inspección Y palpación Coloque a auscultación ¿Por qué entonces Coloque a auscultación? Porque la literatura Convenciona ¿Verdad? ¿Y por qué Ciertos soplos? Supuestamente Problemas vasculares De repente Pero igual Es raro ¿Verdad? Inspección Palpación ¿Verdad? Observar Y palpar Es lo que más Se utiliza Hay que observar La glándula tiroide Pedir al paciente Que realice Perdón Movimientos En el cuello ¿Verdad? De repente Ver si Si tiene dificultades Para movilizar El cuello ¿Verdad? De repente Tiene una 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 contractura Muscular Y había sido Por eso Tarticulis Para ustedes No sé Cómo le llaman En portugués Tarticulis El famoso Aquí El paraguayo Alar Tarticulis Le dice Que es la contractura Muscular El paraguayo Dice aquí Me sopló Viento ¿Verdad? Le culpa Al viento Le sopló El viento ¿Verdad? Parece Parece Una Una novela Medio que mexicana ¿Verdad? La Rosa de Guadalupe Donde le sopla El viento ¿Verdad? El paraguayo Dice así Doctor Me sopló Viento No puedo Ni mover Mi cuello Eso no es Nada más Que una contractura El paraguayo Especial Bastante especial Por ejemplo Se dice También Van a ver Bueno Va a decir Que hay que Tapar Al bebé Hay que Taparle El 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 ombligo Porque por ahí Puede entrar viento Y le da Hipo Hipo Para ustedes El Entonces El paraguayo Es simpático Bueno El examen físico ¿Verdad? O sea Observar bien En la inspección Se recomienda siempre De tres ángulos ¿Verdad? De frente De costado Y posterior Al paciente ¿Verdad? El paciente siempre Tiene que estar Sentado Eso siempre Importante Y así también Hay que evaluar La forma del cuello Si hay aumento Del volumen Si hay rigidez Si puede mover Le pedimos al paciente Que lleve el cuello Hacia los costados Que hiper extiende Al cuello Hacia adelante ¿Verdad? Que mueva todo Y si presenta dolor O alguna dificultad ¿Verdad? En la inspección ¿Verdad? Todo lo que podemos Observar ¿Verdad? Y luego ¿Verdad? Todo lo que ya mencioné Formas Tamaño ¿Verdad? Movilidad Como pueden ver Aquí En la primera imagen Ya un bocio Un bocio difuso ¿Verdad? Porque está aumentado Bien en ambos lados Y aquí sin embargo Bien localizado ¿Verdad? La tortícolis También muchas veces Es frecuente ¿Verdad? Con trastura ¿Verdad? Es molestoso Doloroso inclusive No da gusto Alguna vez ya tuvieron ¿Verdad? Pero no da gusto ¿Verdad? Más todavía Cuando la persona Te habla Y vos querés girar Y duele ¿Verdad? Hay que mover Todo el tronco Para mirar A la persona Ya me tocó Dando aula ¿Verdad? O sea Me agarró tortículo Y tuve que llegar A dar aula ¿Verdad? Fue muy molestoso ¿Verdad? Incómodo La palpación Hay diferentes maniobras Siempre es importante Tener un vaso De agua ¿Verdad? Porque Cuando el paciente De glúte Facilita muchas veces Encontrar ¿Verdad? Lo normal Lo normal Es siempre No ver Ni palpar La glándula tiro Es decir Que si ustedes Examinan Si tienen Una persona Allá a su lado O familiar O amigo Lo que sea ¿Verdad? Le examinan El cuello Si no sienten Nada Y no ven Nada Perfecto Eso es lo normal ¿Verdad? Porque a veces Me dicen Doctor No encontré Nada Está bien Eso es normal ¿Verdad? ¿Para qué Querer encontrar Algo? ¿Para qué Querer Que el paciente No Lo ideal Es que No encontremos ¿Verdad? Hay diferentes Maniobras Hay Dependiendo Del abordaje Que realiza El examinador Maniobra De Krill Laje La principal Es La posterior Es decir Nosotros Nos colocamos Detrás Normalmente Estas maniobras Suelo explicar En clase ¿Verdad? Pero como Con un paciente O con un alumno ¿Verdad? Pero como Estamos virtual Está complicado Pero igual Tengo imágenes Para que puedan Comprender La maniobra De Kerbine Es la más Utilizada Es una maniobra Bimanual ¿Verdad? Normalmente Se utiliza El dedo pulgar Se coloca A nivel De la De la Columna Y con los dedos El índice El dedo El medio El cuarto Empezamos a examinar De manera lenta ¿Verdad? La maniobra De Marañón No es de la ciudad De Marañón ¿Verdad? Ojo La maniobra De Marañón No es muy frecuente ¿En qué caso Se utiliza? Cuando hay Síntomas Compresivos ¿Verdad? El anterior ¿Cuál es? La verdad Que los dos Laje Y Krill Los dos Se utilizan Pero si vamos a utilizar Por así decirle La que sí o sí Hay que hacer Es la maniobra De Kerbine Es ayuda Más a encontrar Alteraciones Entre todas Estas cuatro Maniobras La de Kerbine Es la La más útil ¿Verdad? Es la que sí o sí Tenemos que hacer ¿Verdad? Tengo aquí Imagen A ver Para que puedan Comprender Hablo nomás Como ya mencioné El paciente Tiene que tener Tomar agua O tener un vaso De agua Ayuda mucho En muchos casos Ayuda a Encontrar Alteraciones Como había dicho Nódulos Fijos Creo que aquí Ya pasé Pero hablé ya Anteriormente ¿Verdad? No, no está Nódulos fijos Y Y Y duros No son de buen Pronóstico Normalmente La mayoría De los casos Indica Malignidad ¿Verdad? Entonces Claro No le vamos a decir Mira señor Tiene un tomo duro Y fijo Y eso Eso es malo Creo que es cáncer ¿Verdad? Para eso Vamos a decir Mira hay que hacer Un estudio Para saber Qué es Y demás ¿Verdad? Hacer el PAP Y anatomía Patológica ¿Verdad? Aquí está Todavía no Esta es la maniobra De Kerbein ¿Verdad? Los pulgares Normalmente A nivel de la De atrás A nivel de la columna Los pulgares Y Con los otros dedos Se empieza a examinar De manera Bien lenta Ojo No hay que Comprimir ¿Verdad? No hay que sofocar Al paciente Simplemente De manera Bien superficial Se suele decir En Van a ver Después En semiología Se puede decir Que Ahí está Muchas veces El problema ¿Por qué? Porque hay personas Principalmente El hombre ¿Verdad? Muchas veces Es bruto Bruto Para ustedes No Tiene mucha fuerza ¿Verdad? Y sin embargo Acá tiene que ser Bien Bien delicado ¿Verdad? Y también Imagínense ¿Verdad? Con el frío Algo que siempre Se recomienda ¿Verdad? En el frío Es No tocar O no examinar Al paciente Con la mano fría ¿Verdad? Imagínense Cuatro grados Y te tengan que examinar Y tú El paciente ¿Verdad? Entonces Siempre se recomienda Primero frotar La mano ¿Verdad? Para generar calor Y Igual que el abdomen ¿Verdad? Eso van a ver después En semi ¿Verdad? Respiratorio También ¿Verdad? En la palpación Entonces Nóbulos fijos Y Duros No tienen Buen pronóstico ¿Verdad? Esto normalmente No puedo explicar Mucho Porque en realidad Tengo que mostrarle ¿Verdad? Infelizmente Ojo También nos voy a preguntar Por ejemplo Yo nos lo había preguntado A ustedes ¿Cómo se realiza La semi Irmán La de Laje O Marañón No Eso es semi Logía Normalmente Solía Mencionar Porque Estamos hablando De bocio ¿Verdad? Pero Con esta clase Virtual Es imposible ¿Verdad? Bueno Se le Se le pide Siempre al paciente Como ya mencioné Que incline La cabeza Hacia los lados Que haga una Hiper Extensión Del cuello Se le Se le pide Al paciente Que Tome un sorbo De agua Para ver Si de repente Al deglutir Se pueda palpar O encontrar algo Entonces Es un examen Bien delicado Es el abordaje Posterior Luego El abordaje Anterior Laje Y trile Son muy similares Una es Bimanual Y otra es Con una sola mano ¿Qué pasa? Con la mano O con un lado Es como si fuese Que se agarra Parte del cuello Y se estira Y se examina Un lóbulo De la glándula Tiroides Después Realizo lo opuesto Con la mano izquierda En este caso Ya hicimos con la derecha Agarramos el lado derecho Del cuello Estiramos Ligeramente Y empezamos A buscar alteraciones En la región anterior Y por último La de crille La de crille Es monomanual Se utiliza más La mano más hábil ¿Verdad? Primero Y después La menos hábil Dependiendo de cada persona Son los abordajes O las maniobras O solamente A modo De comentario ¿Por qué Importante Todo esto? Porque de acuerdo Al examen físico De acuerdo Al examen físico Vamos a evaluar La glándula Tiroides Por ejemplo Lo normal Es que Si agarramos Un paciente O una paciente Y examinamos El cuello Tiene que ser Grado cero Es decir Tiroides No se ve Ni se palpe Es decir En otras palabras Una tiroides Normal Eso es lo fisiológico Luego Está el grado 1 ¿Verdad? 1 A 1 B En donde depende Primero Siempre se va a palpar ¿Verdad? Tal vez no se vea Pero se va a palpar ¿Cómo? Durante la deglución O el 1 B Se puede Ver Con la hiper extensión Por eso que Cuando se palpa Cuando se realizan Las maniobras Siempre es importante Movilizar O pedir al paciente Que movilice A los lados Hiper extienda El cuello Es decir Llevarse atrás Ayuda muchas veces A encontrar El grado 2 Se puede ver Desde cualquier ángulo Es decir Un grado 2 Creo que tengo aquí Una imagen Que habíamos Mostrado antes Un grado 2 Un grado 2 Es un bocio Que se puede ver De los diferentes ángulos Es decir Desde delante Del costado Y desde atrás Este por ejemplo Puede ser tranquilamente Un bocio Grado 2 Y el bocio Grado 3 Es ese bocio Le dice luego El libro Bocio deformante Que allá A 50 A 100 metros Yo ya puedo ver El bocio Me escuchan ahora Se cortó La comunicación Para mí que es una indirecta Me está diciendo Canvas Termina ya tu clase Me está diciendo Bueno Ya vamos a terminar Este ya es lo último Solamente El grado Y cómo vamos a llevar Perdón Cómo vamos a llegar A esta clasificación A través del examen físico Este bocio deformante Es lo que puede generar Síntomas respiratorios Disnia Por ejemplo Imagínense La glándula tiroides Cuando ya se extiende En todo Y vas inclusive A nivel torácico Ya vamos a terminar Pero No sé por qué Canvas es tu hermano Decís Milena Pero al fin y al cabo Te vas a quedar otra vez En Canvas Lo único que va a cambiar Es el profesor Milena Bueno Y sí Acá ya terminamos Es el último Ya Por suerte Ya pillé la indirecta De Canvas Andate y déjala en paz Bueno Eso en relación A la glándula tiroides O patologías tiroides Bueno No es complicado No son complicados Es más fisiología Muchas veces Y quiero Como había mencionado Quiero que den enfoque En relación a Hipo Hashimoto Hiper Grace Bacedot Y como había mencionado Quiero que sepan Que hay otras causas De hiper Hipotiroidismo Hasta ahí ¿Verdad? ¿Por qué? Las causas más frecuentes ¿Verdad? Hashimoto Y Grace Bacedot Bueno El diagnóstico ¿Verdad? Las complicaciones El examen físico Quiero que sepan Que hay un examen físico Quiero que sepan Que hay una clasificación En base al examen físico Pero eso en realidad Es semiología médica ¿Verdad? Y menos todavía puedo dar Semiología a la distancia ¿Verdad? Entonces no va a entrar ¿Verdad? Pero es importante Que manejen Porque cuando den Semiología del cuello Le va a ser mucho más fácil ¿Verdad? Que a la hora ¿Verdad? O sea No va a ser nada nuevo ¿Verdad? Bueno Hasta aquí llegamos hoy ¿Verdad? Ya Le voy a dar 5 minutos 7 minutos de tiempo Antes que inicien su clase ¿Verdad? Le doy tiempo para que No sé Preparen algo Tomen agua Vayan al baño No sé Algo rápido ¿Verdad? Entonces Nos vemos Ah Tinta 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 上 Gracias. 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 Gracias.